¡Suscríbete al canal! Luego se me estuviera moviendo, no sé, no se les puede explicar, y aquí como que un tendón estuviera bien apretado y con el solo hecho de hacer esto me duele y se me pasa aquí, se me cruza, ¡ay! no sé. Y no amanecí así como que digan de muy, así como muchos días amanezco con ganas de, pues sí, de disfrutar el día, de vivir, ahora me siento, me siento rara, me siento rara. Y yo sé que a muchas personas nos pasa, amigas, es parte de la vida y quien diga que no ha pasado, pues está mintiendo. Y no solamente por mi duelo, es, yo creo, pues no sé, no sé a qué se dé, pues parte del ser humano, no sé. Pero bueno, no estoy en mi mejor, mi mejor día, pero voy a tratar de, pues de, de cambiarlo. Me voy a salir a plantar mis plantitas, voy a llenarme otra macetita, y tengo que ir a comprar fertilizante para ponerle a mi, a mis plantas, a mi pasto. Y tengo que llevar a mi mamá y a mis hermanos, mi hermano a, ay, bien lejos, a un mandado y después de ahí nos vamos a pasar a otro mandado y, y pues sí. Así que, ando en esos, en esos días donde, no sé, no sé ni qué onda con mi vida, ni con mi persona, ni con nada. Uno de esos días. Yo sé que mañana voy a amanecer mejor y, y pues ahora atravesarlo con, con la mejor actitud y hacer ejercicio, mías, porque eso a ver si me libera tanta hormona que no debería de estar. Es, ah, amanecí con hambre, me tomé nada más un café, tenía ganas de otro, pero, no, no me lo voy a echar. Ahorita voy a, a preparar, no voy a tomar ni siquiera proteína, porque, no sé, ya le agarré miedo. Pero mejor me la voy a comer, me voy a hacer unos huevos, no ahorita, pero me voy a preparar un, un licuado de hermandad, no, sí. ¡Suscríbete al canal! Tengo que hablar para hacer un pago, porque tengo que hacer un pago del escro, porque si no me sube mucho el, el pago de la casa, entonces, ¿quién a lo mejor pago el escro? Pero resulta que como en, en, en el, en el préstamo yo no estaba, o sea, yo no estaba en el préstamo y me dijeron, no, necesitamos, porque yo les di toda mi cuenta y todo, y le digo, y me dicen, no, necesitamos hablar con, y, con, con, con Marte anda. Y ya les digo lo que pasó y, ¡ay, no puedo! Yo, eso es muy, muy, muy difícil para mí todavía. Entonces, ya les expliqué y ahorita ya hicieron un papeleo y que tengo que mandar muchos documentos, porque, obviamente, no, pues no había, no les había hablado. Número uno, porque me da miedo que me vayan a subir el interés o que vaya a haber algún problema, porque como yo no estaba, les digo, en el préstamo. Pero ahorita le pregunté y me dice que no, que eso no va a cambiar, que se va a quedar igual. Lo único que van a poner, pues es mi nombre ahora, así que déjenme el préstamo. Y mientras no me suban los intereses, yo estoy bien. Y pues sí, ven. Les digo que me, me, les tengo que mandar algunos papeles que... Apenas lo voy a probar, no lo he probado. Siempre le quito la tapita esta, porque ahorita se la acabo de poner. Si no, como que se huele, feo. ¿Saben qué me voy a comprar en lo que compongo mi refri? Me voy a comprar una máquina de hierro. Ahorita la voy a enjarar, ya me cansé de esto. Salta de caber. Delicioso. Esta no es proteína, es puro, es un shake. Ahora sí, me voy a salir rapidito. Me voy a poner un poquitito de la música que me gusta escuchar cuando estoy haciendo mis plantitas. No les puedo poner mucho porque me quitan mi video. Toda esa música me gusta escucharla porque me recuerda cuando estaba con mi Mac. Y luego estábamos ahí y ponían ese tipo de música en una movie o la poníamos ahí. Y siempre me sacaba a bailar y nos tomamos nuestra copita de vino. Hay muchas cosas que ya les iré platicando que hacíamos que no ponía porque eran en delim y así. Y así se quedaron en mi corazón. Pero son recuerdos por nosotros. Así que voy a sacar mi resta. Voy a sacar esta para ver si la puedo plantar de una vez. Mi mami me dijo que la corona de Cristo la tengo que poner mejor en esa porque se ven más bonitas. Entonces estas las voy a poner aquí. Esa y esa. Yo había traído los ojos de esto. Un saludo. Y y así lo cambiaste. 어� Arena. Un saludo. ¡Gracias! 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 Los de Sandy están muy ricos Ahorita mi mamá se va a enojar de que vaya tarde Pero bueno, ni modo Nada que pueda hacer Y luego como vamos bien lejos A ver si no hay un montón de tráfico Y llega tarde y me echan la culpa Y me iba... Traía amarrado el cabello, pero Y luego digo, ¿qué tal que si me daba más el dolor de la sinusitis, amigos? Porque pues amarrado se conserva toda la... La... La humedad en la coronilla Bueno, no me dio tiempo ni siquiera de hacer nada en el jardincito Hice muy poquitito Pero ya estoy quitando todas las plantas que no me gustan ya Todas las que crecen así mucho Las voy a dejar así poquitas Y no voy a plantar mucho, mucho este año Nada más poquito Lo que sí me gustaría... Lo que sí me gustaría es comprar una palmera grande Pero... Pues no Porque se me echa a perder... Se me muere con un día Y así está bien cara así Ni pa' qué Ni aunque me den felicidad Amigas, no sé si alcancen a ver La mitad del cielo está cubierto de negro Y la otra completamente azul Se ve súper raro Miren, eso es... O sea, esa es la nube que está tapando Qué onda Miren Parecieran montañas o no sé qué Increíble Córrele, vamos al baño Córrele Vente, vente Vamos al baño, córrele Miren cómo se ve aquí tan bien Sí, mami, ahorita la... Miren, amigas, cómo se ve este increíble No manchen A mí sí me sorprende Que se ve tan... Tan raro Miren lo que me voy a hacer Unas palomitas No comí mucho, mucho Se me antojaron unas palomitas Amiguitas, ¿y qué creen? Que ya no funcionaba este Dije, ya se le acabaron las baterías Y no me acordaba que es Ah... Recargable Entonces ya lo puse Y... Como que no me cayeron bien las palomitas Ay, no, este está limpio No me las acabé Entonces, lo que me estoy haciendo Es un tecito De canela Hay que se quede tantito Y me voy a ir a editar Niki está haciendo algo Que le está emocionando ¿Verdad, mami? Amigas, quiero que vean Esto de volada Ahorita les voy a explicar Ahorita les voy a explicar Miren la rosa que les salió Esa soy yo Así Voy a florecer Buenos y bendecidos días, amigas Es día Martes ya Ay, está bien caliente Martes ya, bendito Dios Por otro nuevo día Y vamos a ir a... Tenemos varias cosas que hacer hoy Vamos a ir No puedo ni hablar Vamos a ir primero A sacar un coche Para mi mami Y los voy a acompañar Porque como están lejitos Los voy a llevar Y de ahí Me voy a ir a A llevarle flores a mi A donde descansan Mi balsito Y pues sí No sé dónde comprarle las rosas Porque, bueno No sé si voy a regresar a Costco Porque ahí es donde me gustan Están bien, bien bonitas Entonces a lo mejor me regreso Y de ahí las llevo Amigas Y me pasó Ven que en la mañana les dije Pongan atención a esta canción Me pasó algo bien raro Bien raro Yo sé Y yo respeto todas las creencias Porque Pues a final de cuentas Siento que lo que nos ayude A sobrevivir A sobrellevar Pues ayuda, ¿verdad? Y no le hace mal a nadie Pero yo Ya les he dicho muchas veces Que yo no creo en En nada de eso Total Que estaba poniendo Iba a poner mi 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 post De cada mes Cuando se cumple Un mes Del aniversario De él Amigas Nona cree que se Pum Que se pone La canción Me da Niki Hasta se le enseñan O sea Yo traí el teléfono En la mano Literal Y se pone La canción Amigas Y no sé Qué sentí En mi estómago Obviamente Repito otra vez No es que crea Que Mark me la puso Pero sí creo que Dios Quiere darme calma En En mi corazón Y Y lo tomo como un regalo De Dios hacia mí Entonces fue algo Bien bonito Porque hasta la canción Es como Dios Diciéndome Que nuestro amor Nunca va a terminar Y que siempre va a ser Eterno Porque miren La canción se llama Fíjense Se llama My love My love Will never die Mi amor Nunca se morirá O sea Cómo amigas Cómo se le explican Fue algo Sumamente Raro Pero hermoso Para mí Entonces me quedo Con eso Y a pesar de que Es un día Muy muy difícil O sea Es como Diosito Diciéndome Tienes que ser fuerte Y echa legal No sé cómo Cómo expresarlo Pero Pero sentí muy bonito En mi corazón Y es algo que Rarísimo Rarísimo Yo sé que muchas Podrán decir Que estoy mintiendo Pero Pongo a Dios De mi testigo Que eso pasó O sea Yo no estoy inventando Eso pasó Y fue regalo De Dios Para mí Y Pues sí Así que Me traje un Un cafecito Y me traje un agua Ya le hice la cita Ay Traigo chipotes Ya le hice la cita A mi Oliver Para el doctor Lo voy a llevar a otro Para preguntar precios Porque Acá donde lo llevé Siento que les digo Les gusta mucho el dinero Como que son No No nada más Le hacen lo necesario Sino que extra Para sacarte dinero Así es como sentí Esa vibra Entonces dije No voy a probar Otro lugar Y ese Ese lugar Me lo dio Mi amiga Anaí Porque ella llevó A su perrito A su perrita A Luna Porque tenía Como un granito Y le estaba creciendo Pensó que era cancerino Bendito sea Dios Que no Y lo llevó ahí Y le dieron Buen precio No tan barato Pero digo Buen precio La cita me la dieron Hasta el miércoles Era la más cercana Que tenía A las 11 Y ya voy a ver Qué es lo que Lo que me dicen Pues sí Tener segundas opiniones ¿No? Y me traje este vaso De México Del aeropuerto Cómo me gustó Todo lo que tenga que ver Así como Lo que tenga que ver Con Así con Castillos Con edificios Con la ciudad Me gusta mucho Mucho No sé qué me hace sentir Pero bueno Sí amigas Fue algo muy bonito Un regalo Muy bonito Muy bonito Y pues Le dio rumbo A mi día De diferente forma Así que Ahorita nos vemos Porque ya voy a salir A carretera Y pues No está bueno Ahora sí que me vi Como que Nada más importaba yo Tomándome mi café Y los de atrás Esperando Perdón Lo siento No volver a pasar Pues ya llegamos A este lugar Donde vamos a ver El carro para mi mami ¿Qué? Un saludo Un saludo No volver a pasar Un saludo A la hora Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las bebidas que te gustan, que son estas, que en croquet pagué por unas 3 dólares y aquí compré 15 por 20 dólares. No sé si me va a gustar la de naranja, no soy muy fan de lo de naranja, pero hay de fresa y hay de sandía. Ah, no, de cherry. ¿No hay de sandía? No, no hay de sandía. Nada más strawberry lemonade, de orange y es todo. Compré esta para poner mi... Ahorita lo voy a poner. Compré esta para poner mi menta. Miren qué bonita está. Y me costó solamente... 2.50. Esta lo voy a hacer. Esta fue en la tienda de... De 99 centavos. 99 centavos porque ahora ya está todo más caro. Compré de estas para ponerlas en mi rejita. Vean qué bonitas. Estas me costaron 2.49. Compré 5, creo. Ahorita voy a ver si se ve bonita. Compré... Bolsitas. Y en Aldi me encontré otras 2 de estas de café. Ay, huelen deliciosos. En la tienda de... El dólar. Compré estos huevitos. Compré bolsitas porque luego para mandar cositas están buenas. Y son... Son buenas. Ah. No me acuerdo ahora que había comprado chicles, pero me he hecho uno. Voy a darle bolsa a mi bolita. Ay, estos chicles me gustan mucho. Son como lombricitos. Pasé rápido a poner por treats para mis perritos. Compré más de estos porque... ¿Cómo se me... ¿Cómo les cargan? Para pelear con los otros perritos. Y me da miedo que un día... O estos se atraviesen o los otros. ¿Qué agarraste? Ah. Cuando sea este... Para ponerles billetitos y bucecitos. Están en la tienda del dólar, amiga. Tienda del dólar. Por 1.49. 1.99. En la tienda del dólar, de 99 centavos, compré estos que son de Nescafé y son látex. Solamente tienen 80 calorías y mucha azúcar. Compré... No, no, creo que. En Aldi compré el parmesan para mi ensalada. Ya no tenía servilletas y fui a Aldi precisamente por las servilletas. Y todos... Y todos estos cajones en Costco por 10 dólares. Todas mis amigas. Hasta hubiera traído más mi ensalada. Por último, encontré de estas baskets. Para mis de estos. Y poner las plantitas. Y me costaron... 3.99. Compré 8. Para las esas canastitas que tengo ahí. Y fue todo. Vamos a ver. Ay. Vamos a ver qué reacción tiene. Ya. Piéntate. Ya. Go. Ahí hay, showmín con el chico. Ahí hay, showmín con el chico. Ahí hay, showmín con el chico. Adale. Adale. Ya. 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 Ya se lo está acabando. Les digo que anduve bien quejosa porque un dolor bien profundo, bien penetrante aquí y se me va acá. Horrible, yo necesito que me hagan como un ultrasonido con contraste. Para que vean todo lo que está ahí adentro. Insisto, algo tengo. Y vean, yo la voy a buscar a un doctor, es que no sé. Ay, ¿por qué? Y de confianza, generales, pero vayan a buscar. Y en todo el día no se me quito. Ese perro es bien latoso. Y de confianza, generales, pero vayan a buscar. Y de confianza, generales, pero vayan a buscar. Y de confianza, generales, pero vayan a buscar. Ya no alcancé a ver Ya se me hizo de noche Ah, pero puse esa ahí Lo que voy a hacer, voy a comprar más de esos cucuruchitos Y la palmera Que se me hace que la voy a poner por allá Porque aquí Ya está muy grande y quiere crecer De a poco a poquito voy a ir arreglando Y aquí puse Todas mis florecitas Se ven bonitas, miren 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 que bonito A poco a poquito Porque es mucho trabajo Miren que bonito 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 Miren que bonito